¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! Oficialmente, la piscina de mi casa está abierta. ¿Esto qué significa? Que tenía que pedir ropa, bikinis, gorros, zapatillas, cosas para el calorcito, para la piscina. Además, ya ustedes lo leyeron en el título. Así que estoy demasiado feliz. Aquí tengo una caja. Señores, es la caja de cosas para la piscina. Es que yo se me he hecho pa' jolico, ustedes lo saben. Para comenzar, ustedes saben que yo siempre utilizo una pieza del bol. Yo soy la tipa más viciosa que hay en la vida. O sea, a mí me llevo una ropa y yo quiero ponerme mi ropa de una vez. Y esta vez no tenía nada que ponerme. Así que no hay problema. Me puse una bruta del bikini, de uno de los bikinis. Además de que está demasiado bonita. Y como yo soy la más guau, ustedes van a conocer. Yo tengo una blusa de un bikini, una chaqueta, una pijama y estoy descarta. Con los pies súper sucios. Porque ando caminando descarta por toda la casa. Pero bueno, eso no importa. Estamos aquí en confianza. Y yo tenía que ponerme decente de aquí, Patrick. Entonces, lo demás, aunque se vea, olvídense de eso. Y nada, vamos a empezar con el video. Porque estoy demasiado emocionada. Las cosas que me llegaron me encantan demasiado. Y como ya les dije, como ya ustedes leyeron, hoy solamente va a ser un haul de bikinis, de ropa de la piscina, de gorros. Cosas así como que mega, mega de verano, mega playero, mega piscinero. Así que mejor yo paro de hablar. Porque si ustedes me dejan, yo voy a durar media hora. Vamos a esta introducción. Y vamos a empezar. Miren qué bellas están estas zapatillas. Y yo sé que tal vez te vamos a decir a Shelly, ese ni siquiera es tu estilo. Y la verdad es que ya ni siquiera sé cuál es mi estilo. O sea, me están empezando a gustar cosas que yo en mi vida pensé que me podían gustar. Y sí sé cuál es mi estilo. Pero le estoy implementando cosas nuevas. Esto me encantó, me fascinó. Me gusta lo pequeño del taco. Me gusta que sea transparente. Y realmente la pedí, pero no la tenía en mente como que para ponérmela en la piscina. Sino que para ponérmela como que con unos boyfriend jean. Ustedes saben, unos pantalones jean de esos que son como medio ancho. O mom jean, como ustedes lo conozcan. Y tal vez como con un crop top, algo así. Y entonces estas zapatillas están demasiado bellas. Me gusta mucho. El color es como un rosa palo. Y hace que tu pie se vea muy delicado. La calidad está excelente. Y el size también corre como que normalito. Y estas que están aquí también vienen en una cajita. Pero estas sí las pedí como que para la piscina, para estar aquí en la casa. Tengo que ser sincero con ustedes. Me desilusionó un poco que esto está como que muy ancho. Entonces el pie anda como que bailando. Esa parte a mí no me gustó. Además como que bien, bien flotido. Y que ojo con eso. Si tienen el pie fino, no la recomiendo mucho en verdad. Y por otro lado, es que no podía faltar algo que fuera neón. Y estas en realidad me encantaron demasiado. Hace que tu pie se vea delicado. Son clear aquí. Son demasiado bonitas. Esta sí creo que la podría utilizar en la piscina, ahora en verano, para salir a comprar un helado, donde sea. Es como la típica sandalia, pero mucho más bonita y más delicada. Y también esta la pedí en size 6 y me queda perfecta. También me pedí dos lentes. Yo creo que yo nunca había pedido lentes en tiendas chinas. Y la verdad, me gustaron muchísimo. Por cierto, miren, vienen en estos bolsitos. Así no se aplazan ni nada. Me sorprendí. Sorprendí. O sea, la calidad está excelente. Y esto ayuda a que se cuiden bastante. Y miren qué bonitos están estos. Y tengo unos que son parecidos, pero son como un poquito más cuadrados. Siento. Esto es totalmente de lujo. Cabe destacar. Pero son como bonitos en fotos, a veces así como que con un outfit más nerd. No sé, a mí me encantan. Siempre me ha gustado mucho este tipo de lentes. Y por otro lado, me pedí estos que también están demasiado bellos. Lo único es que realmente yo no sé si este tipo de lentes se utilizan para salir a la calle. Porque es que todo se ve rojo. O sea, ellos de lentes son rojos. ¿De qué color se van a ver? Pero en verdad es como un rojo demasiado intenso. Como de que casi ni siquiera puedo ver. Ay, no. Esto me marea cuando yo me lo quito. Entonces, esto es más como que para fotos. Ustedes se imaginan. Así como. Fotitos bonitas. Pero tal vez para caminar en la calle y todo. No, no creo que mucho. Y miren. Tiene un problema para bajar este. Y yo me puse loca, señores. Yo me puse loca comprando accesorios, comprando cosas. Es que había demasiadas cosas que eran muy bonitas. Miren qué linda está esta gorra. Lo que sí. Vamos a ser sinceros aquí entre nosotros. Está como que de malita calidad. Es que está como que muy blandita. Se siente como de mentirita. Esto yo lo pedí realmente como que pasé mi foto bonita. Así que no me arrepiento. Pero sí he tocado otras en Forever 21. Que son mejores. Y la de Forever creo que sostaban 15 dólares. Si no mal lo recuerdo. Pero esta fue mucho más barata. Y esta otra. Básicamente como que con el mismo estilo. Pero en este tejido. Que me está gustando bastante. Ahora quiero empezar a comprar cositas para la casa. Como para decorar así. De esta textura. De este tejido. ¿Cómo se llama? En sombrero. Miren. Me pedí este otro sombrero. Y yo no soy nada de sombrero. Todo lo que está aquí. Yo he dicho que lo quiero como mapa foto. Pero en verdad lo quiero para foto. Y lo pedí para esto. Porque está como que muy chulo. Como no molestar. Una foto así dentro de la piscina. Que me la tomen desde arriba. ¡Ah! Miren que linda. Esta cartelada es demasiado bella. Y yo la pedí el verano pasado. Una amiga me la pidió. Le gustó. Y yo te la regalé. Pero la que yo pedí el otro verano. Era como que de rayitas. Y esta es así como flame. Y también me gusta. Está bien linda. Yo no sé. Yo siento que me estoy convirtiendo en minimalista. Señores. Como vistiendo. Aunque ustedes no lo crean. Me encanta que tenga el bolsito de adentro. Porque ahí puede entrar dinero. Pueden entrar cosas ya como que más personales. Y no se van a ver. La calidad de este está excelente. Oh! Por cierto. No les conté. Pero la calidad de los otros dos gorros está súper buena. El único que no me gustó fue el primero. El que era como rosita. Es decir, la calidad como que no me gustó mucho. Ok. Es hora de pasar a los bañadores ahora. Y miren que bien. Vienen divididos. Así como que cada uno en bolsitas como esta. También me parece súper chévere. Conservarla incluso para guardarlos. Guardarlos. Y así como que guardar las dos piezas juntas. El punto es que pedí estos en neón. Es que en ningún haul puede faltar por lo menos una o dos piezas color neón. Y miren que bonito están estos. Bueno, está en este bikini. La verdad me gustó muchísimo. Y si ustedes supieran que yo no soy tan fan de los panties que son como que medio tangas. O cosas así. Pero estos me gustaron bastante. La calidad. Señores. Yo no sé cómo hacen los chinos. Porque el precio es súper bueno. Y la calidad excelente. Casi de todos. Yo le voy a decir de cuáles no me gustaron. Pero este yo lo sacaría yo creo que como mi favorito. Ok. Por otro lado pedí este. Miren qué lindo. Me encanta el detalle de los panties. O sea, el tejidito que tiene por aquí. Y también es una blusa strapless. Miren qué bonita está. Me gusta mucho. Se ve como que súper delicado. Estos colores así blanco. Verde. Y este colorcito como limoncillo diríamos en mi país. La verdad es que está súper súper bonito. Y también me gusta como queda en el cuerpo. Y otra cosa. Es que estos panties altos señores. Esto le salga a la vida a cualquiera. Porque como que incondes la pancita. Y te hace como que un poquito de presión. Por esa razón a mí me gusta siempre pedir los trajes de baño. En size small. Y a veces hasta extra small. Para que me queden como que apretado ahí. Y es como en todo lo que yo quiero que se vea. La verdad es que este panty para mi gusto personal está muy chiquito. Para mi gusto señores. La calidad señores está súper súper buena del panty. También del top. Y está bien bonito. Y me gustó. La razón por la que pedí este. Es porque como que no es el mismo básico top de siempre. Este es como si fuera un t-shirt. Viene amarrado aquí. La calidad está excelente. Y lo que más me gusta es que miren. Por dentro. Tiene esto para cubrir. Te mantiene como que los senos bien redonditos. Bien agarraditos. Y la verdad eso me gustó bastante. De este traje de baño. Y como vieron en la imagen. Me lo puse con esta salida de baño. Que también está de muy buena calidad. Este lo pedí en L. Ahora todo tiene sentido. Por eso me queda tan grande. Pero está de excelente calidad. Lo que más me gustó de esto. Es que me lo puedo poner también como top. Me lo puedo poner como vestido. Me lo puedo poner como quiera. O sea nada más no le tengo que dar el uso. Como que salida de baño. Y por cierto. Yo no sé si ya salieron imágenes. O si van a salir de una cadenita que yo utilicé con los trajes de baño. La cadenita no es de chin. La cadenita no viene incluida. Nada más quiero resaltar eso. Porque en verdad ni siquiera no me acuerdo con qué traje de baño me puse la cadenita por encima. Y por este lado está este. Este fue mi menos favorito. Les voy a contar por qué. La verdad es que cuando yo lo vi yo dije. Wow que chulo está. Es como un concepto diferente de los mismos trajes de baño de toda la vida. Pero en verdad hay varias cosas. Si fuera un poquito más alto. Como que te recoja bien la cadera. Y te haga una forma bonita. Y que luego empiecen las tiritas fuera diferente. Pero es que yo siento que esto te deforma el cuerpo. Siento yo como les conté. Porque como que te aprieta aquí. Pero todavía no tengo la cintura. No sé. A mí en verdad no me gustó. Y otra cosa que no me gustó. Es que siento que el bra está muy 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 chiquito. Y como que se me salían cuando no era como de arriba era de abajo. Y si eso es comprobándomelo. Yo no quiero imaginarme lo que puede pasar con esto. En una piscina. Que uno tenga movimiento. Entonces por eso ese fue mi menos favorito. Y no me gustó. Pasemos al siguiente. Y es este. Con un panty talle alto. Bueno ni siquiera es tan alto. No llega al ombligo. Me gusta que tiene este diseñito por aquí. Como así. Encogidito. Esto tiene un nombre. Drapeado. Creo que se llama. O que íbamos a decirlo de una forma más bonita. Me gusta el drapeado que tiene en las partes laterales. Y este viene con este top. Que en verdad no es que no me gustó. Sino como que la parte de abajo no aprieta bien. Me hubiese gustado que hubiese tenido la opción de apretarlo un poquito más. Como para que me ajuste mejor. Pero la calidad está muy buena. Si hablamos en términos de tela. La terminación también está buena. Pero es como el patrón que utilizaron para esto. No me gusta mucho. Porque sentía como que me apretaba el cuello. Esto se me subía. Y no me gustaba mucho. No es que esté más. Está muy bonito. Está de muy buena calidad. Pero tengo esas pequeñas como que quejas. Y bueno pues por otro lado. Pasemos al que llevo puesto en estos momentos. Que es este top. Y me gusta porque el tarrito es del mismo color del panty. Y hace que combine bonito. Se amarra aquí. Está súper sexy. Es como básico. Bonito. Bueno no es tan básico. Porque esto hace que se vea diferente. Y me gusta bastante. Este es el panty. También está muy bonito. Y esto también lo pedí. En size M. Y está muy recomendado. La calidad señores. Está excelente. Ok. Ahora pasemos a esta salida de baño. Que en verdad está demasiado hermoso. O sea esto cuando yo lo vi yo dije. Esto parece de doña cara. O sea de tan doña. Que se vean finas. Estas así finas y caras. Eso me pareció. Está muy 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 bonito. Yo te lo pedí en size M. Y está demasiado bello. A mí me gusta tener salidas de baño. Porque cuando estoy en la oficina. A mí me gusta como que entrar. Me salir un ching. Hacer coro. Volver para adentro. Comer. Me gusta como que pasillar bastante. Y me gusta como que ponerme algo por arriba. No me gusta andar siempre así nada más en traje de baño. Por eso siempre ustedes ven que cuando pido bikini. Pido salidas de baño. Porque a mí me gustan bastante los cactus. Me pedí otro bikini de cactus. ¿Cuál es el problema? Miren qué bello está este. Ustedes saben que algo que me gustó de este es que me lo puedo poner tanto strapless como con los tiritos. Lo trajo aparte. Y aquí tienen como que los hoyitos para ponérmelo. Está demasiado bello. Este me gustó mucho. Porque son cactus con corazoncitos. Miren qué bonito. Y este es el panty. Otra tanguita por ahí. Este tiene excelente calidad. Tiene excelente terminación. Yo me sigo preguntando. ¿Cómo los chinos le hacen? Para que sea bueno, bonito y barato. Como que sí, pero que no. Miren, la parte de abajo en verdad me gusta bastante. Usted recoge mucho. Este color negro es mi color favorito y todo. Y la parte de arriba también está chula. Pero ya como que a la hora de probármelo no fue mi favorito. Número uno, la tela está finita. Como que medio está transparenta. Entonces me imagino que cuando me dé frío y se me empieza a notar algo. Pude de que se vea algo por ahí que no me gusta. Entonces es como para tú amarrártelo aquí. Y sentía que como que cuando me lo amarraba por aquí, algo salía por aquí arriba. Entonces por esa parte no me gustó mucho. Me pedí esta pañoleta que la verdad es demasiado bella. Miren que bonita. Es así como un estilo muy Versace. Díganme si no. Y la pedí realmente para amarrársela a las carteras. Para ponérmela aquí como un tipo cintillito. Últimamente me anda gustando bastante ese estilo. Y ese color estaba como que bien bonito. Y dije, ok, lo quiero. Y señores, yo pensaba que no tenía cualquier cosa. Y no, no hay tantas cosas. Pero bueno. Nada, para terminar me pedí un vestido. El vestido se veía hermoso. El vestido está hermoso. Pero hay algo que no me gusta. Y es que los abiertos son como que muy grandes. Y como que se me ven los panties. Pero pensándolo bien ahora. Se me ven los panties porque tengo panties. Pero en la piscina está normal enseñar los panties del traje de baño. Así que si tú lo usas en la piscina. No importa que se te vean los panties del traje de baño. Pero bueno. Realmente si lo quieres. No solamente para la piscina. Tienes que tener un poquito de cuidado. Porque los abiertos en verdad son muy grandes. Y se ve todo cuando caminas. Esa es la única queja que tengo. La tela está muy buena. Es súper suavecita. Eso me gusta. El estapado también se ve bonito. La terminación está también buena. Y esto lo pedí en size M. Ahora todo tiene sentido. Me hubiese quedado bien un size small. Pensaba que era como que no estiraba mucho. Y como que tengo miedo. Ya seguí pidiendo ropa que no me sirva. Entonces por eso lo pedí en M. Pero en verdad. Un small. Hasta un extra small. Me hubiese quedado perfecto. Y nada señores. Yo pensaba que pedí más cosas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden regalarme un like. Suscribirse. Y dejarme un comentario allí debajo. Con cuál fue tu pieza favorita de los bikinis de este video. Me voy a verte cantando señores. Nada. Recuerden que yo los quiero mucho. Suscríbanse. Denme un like. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.